de la ciudad de Camila. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. A dos días del asesinato de Camila todavía no sabemos por qué mataron a la niña, por qué la ahorcaron, quiénes participaron en este crimen realmente. La línea de tiempo de lo que sucedió ha logrado establecerse con los videos de cámaras de seguridad privadas, han sido verdaderamente fundamentales. Esta es la última imagen de Camila con vida. El reloj marcaba a la una de la tarde, cuando ella pasa corriendo por el callejón rumbo a la casa de la amiga, que la invitó a jugar en una alberca inflable. Eran vecinas, sus mamás se conocían. Pero una hora después, por ese mismo callejón, habrían sacado muerta a Camila, envuelta en bolsas de plástico negras. Cuando Ana Rosa Díaz, la mamá de la amiga de Camila, sale con una canasta de ropa y detrás de ella, José, un taxista, cargando un bulto que subieron a la cajuela del taxi, rotulado con el número 14. El cuerpo de la pequeña fue encontrado casi 10 horas después, cuando las autoridades, gracias a estos videos, localizaron a José, el taxista, quien les dio detalles del lugar donde dejaron el cuerpo de Camila, sobre la carretera Taxco, Cuernavaca. Desde esa noche, José quedó bajo la vigilancia de las autoridades. Por eso, él no fue linchado, como sucedió con Ana Rosa y sus dos hijos. Camila, de acuerdo con las horas registradas por las cámaras de seguridad, habría sido asesinada tan solo unos minutos después de haber llegado a la casa de su amiga. Su cuerpo tenía golpes. En la autopsia es de que la asfixión, la de ahorcamiento fue. ¿Asfixio? Sí, fue ahorcamiento. ¿Quién la mató y por qué? Todavía no se ha aclarado, aunque han trascendido versiones de que se trataba de un secuestro por el que pretendían obtener 250 mil pesos por el rescate de la pequeña. Pero hasta ahora, solo son versiones. El esposo de ella era de la delincuencia organizada. Él lo mataron aquí, precisamente en la curva de aquí. Está a un lado de Tomadita. Hace varios años lo mataron. Obviamente, sí, ya tienen antecedentes de que a eso se han dedicado. A dos días de la tragedia de Camila, solo quedan preguntas, dolor, coraje y una autoridad evidenciada una vez más que actúa tarde. Hoy la pequeña fue sepultada en medio de una multitud. Hoy a José el taxista le ejecutaron una orden de aprehensión por feminicidio. Hoy el cuerpo de Ana Rosa Díaz, la presunta secuestradora, fue entregado a sus familiares. Hoy las autoridades todavía no tienen indicios de la participación de los hijos de Ana Rosa en el crimen de Camila. Hoy, casi 48 horas después de la muerte de la niña Camila, la gobernadora Belén Salgado publicó en su cuenta de X sobre el caso. Dijo que desde el primer momento se han mantenido al pendiente del caso y aseguró que el protocolo para encontrar a Camila se activó de manera inmediata, desplegando un operativo para su localización. Publicaciones que se dieron 48 horas después de la muerte de la niña. Esta tarde el cuerpo de la niña Camila ya fue sepultado ahí en Taxco. Ángel Galeana, tú estuviste ahí. Adelante con la información. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en el municipio de Taxco. Los aplausos, los globos blancos y sobre todo la exigencia de justicia se apoderaron de la Semana Santa en este municipio. El día de hoy Camila fue sepultada finalmente luego de ser secuestrada y posteriormente asesinada. Antes del sepelio fue sacada de este velatorio en donde estuvo desde la tarde de ayer varios amigos y familiares, incluso compañeros de escuela la acompañaron en una especie de marcha hacia la iglesia de Santa Prisca en el centro de Taxco en donde hubo diversos pronunciamientos afuera de esta iglesia. Hubo incluso quienes se pronunciaron con reclamos a Dios por no haber cuidado de Camila. Luego de este recorrido en el centro de Taxco ante miles de turistas que están aquí por la Semana Santa, el cortejo siguió su camino hacia la carretera y a partir de ahí en automóviles trasladaron el féretro hasta el Panteón en donde a las seis de la tarde fue sepultada Camila. Particularmente en este entierro no hubo muchos pronunciamientos de justicia, hubo mucho lamento, hubo porras variadas, hubo muchos gritos de ánimo y también de lamentaciones por parte de la familia, incluso la madre de Camila se llegó a pronunciar porque por dinero le habían quitado la vida a su hija. También señaló que ella no estuvo de acuerdo con el linchamiento de la presunta responsable y de sus presuntos cómplices, señaló que tenían que sufrir igual que ella en vida la muerte de su hija Camila. Luego de este entierro, pues finalmente los familiares se retiraron y aquí en Taxco, pues la Semana Santa a estas horas se realiza de manera normal. Manuel. Bien, gracias Ángel. Buenas noches allá en Taxco. Y sobre eso, los hechos de Taxco, Xochitl Galvez escribió en su cuenta de X, no hay palabras que sean suficientes para expresar la indignación por el asesinato de Camila. Acompaño a la familia, al pueblo de Taxco en Guerrero, a todos los mexicanos en este dolor, ya basta. Por la mañana hablamos sobre estos hechos de Taxco y la situación en Guerrero con Pablo Andalón. Él es el presidente de la Barra de Acapulco, Colegio de Abogados, y uno de los 32 aspirantes a ser el nuevo fiscal del estado de Guerrero, propuestos así por el Congreso del Estado a la gobernadora Salgado. Esto fue lo que nos dijo. La autoridad que estaba a cargo en la ciudad de Taxco, debió haber habido una agencia de ministerio público, debieron haber actuado rapidísimo, y no puede ser que sea la misma ciudadanía la que empiece a hacer las investigaciones. Yo creo que sí hay una responsabilidad por parte de la policía que estuvo involucrada ahí, digo, pero es también la fuerza de la gente, y la verdad es muy preocupante, todo es muy preocupante, hay un vacío de autoridad. ¿Sí se le toca ser fiscal en esta circunstancia? Queremos que la persona que llega a la fiscalía, si no llego a ser yo, conozca las zonas de Guerrero, conozca la gente de Guerrero, conozca la problemática real de Guerrero. Esta mañana fueron encontrados seis cuerpos al norte del municipio de Polotitlán, en el Estado de México, esto sobre la carretera federal panamericana, ya muy cerca de Querétaro, a seis kilómetros del cruce de los estados. Bueno, la Fiscalía del Estado de México confirmó que se trata de cinco hombres y una mujer, los cuales fueron hallados a un costado del tramo Palmillas-Atlacomulco. Los cuerpos estaban con los ojos vendados, heridas de bala, uno de ellos presentaba mutilación en tres dedos. Las autoridades informaron que el asesinato se habría dado en otra parte y los cuerpos solo fueron tirados en el lugar, en ese punto fronterizo del Estado de México. Además, se investiga si este hallazgo tiene relación con una camioneta localizada con varios disparos en el municipio de San Juan del Río. Hoy se cumple una semana de los hechos violentos en Culiacán, en donde 66 personas fueron privadas de su libertad. Hasta este momento, ocho, ocho personas siguen sin ser localizadas. Jesús Bustamante, tras esta semana, ¿qué es lo que ha pasado en Culiacán? ¿Qué se sabe de estas personas que siguen sin ser localizadas? Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Manuel? Saludos desde Culiacán, donde te puedo informar que todas esas personas todavía continúan en calidad de desaparecidas, pero no sabemos la identidad de todas ellas. Y es que, de acuerdo a las fichas que todavía permanecen activas, únicamente fueron difundidos los rostros de cuatro mujeres y un varón por aquellos hechos ocurridos el 22 de marzo en Culiacán y en los alrededores. De acuerdo a las fichas de búsqueda emitidas por la Comisión Estatal, estas personas, su edad varía de los 18 a los 45 años. Las autoridades han dicho que solamente se interpusieron nueve denuncias, son estas las que llegaron de manera oficial y que todavía continúa el operativo para intentar dar con el paradero de todos los faltantes. Pero te puedo decir que, de acuerdo a la información que se tienen, las demás personas aparecieron porque sus captores las liberaron, no precisamente por el operativo, el cual, insisto, dicen las autoridades todavía continúan, pero a una semana, pues no han dado a conocer nueva información sobre el paradero o el móvil que llevó a la privación ilegal de la libertad de todas estas personas y tampoco sabemos pues que ha trascendido más allá. No hay detenidos y no hay otra explicación. Manuel, mi reporte desde Culiacán. Muchas gracias Jesús, gracias Jesús, muy buenas noches. Por cierto, hoy se supo que el fin de semana 13 personas fueron privadas de su libertad, ahora en Ciénega de Flores, en Nuevo León. Siete de los integrantes de estas familias ya fueron liberados, pero aún quedan sin localizar seis personas. En otras cosas, por la mañana hablamos con Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal sobre la situación de seguridad en distintas partes del país. Facundo Rosas dijo que son preocupantes las condiciones en las que operan los policías, como la de Campeche, por ejemplo, tras el operativo fallido hace dos semanas en el penal de Coben y criticó la respuesta que ha dado la gobernadora Laya Sanzuores a esta demanda de policías en el estado. En vez de irse de vacaciones, pues habría que atenderlo de inmediato, pero de manera auténtica, no a través de un video, no a través de las redes sociales, directamente hacerle frente al problema. ¿Vas a llevarte reclamos? Yo creo que sí, pero también está la oportunidad de encontrar una solución. Lo que sucede en Campeche, si no se atiende de manera genuina, si no hay una apertura política, si no hay humildad en el diálogo, se puede replicar en otras entidades. Facundo Rosas nos dijo también que actualmente hay una desatención generalizada a las policías en todo el país, advirtió que esto podría generar una situación muy parecida a la de Campeche, que podría manifestarse en los próximos días o meses. Estamos en tiempos electorales. Hoy continúan los incendios en parte de la zona centro del país. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, hay 113 incendios activos, 13 menos que los de ayer. Estos han dejado un daño preliminar de más de 13 mil hectáreas en 20 estados. En labores para combatir los incendios trabajan más de 6 mil personas. Por cierto, hoy el incendio en Gilotzingo, en el Estado de México, se encuentran un poco más controlado luego de una semana, luego de que comenzó el fuego. En el lugar se encuentran trabajando a un personal de por bosque y protección civil del municipio, así como habitantes que ayudan con herramientas a controlar el fuego, con lo que pueden. El número de muertos por este incendio sigue siendo de 5 personas. Pero el fuerte calor, el fuerte calor y la sequía en el país, pues sobre todo en el centro del país, no sólo ha afectado la propagación de los incendios forestales. Otro tema ya convertido en foco rojo es la falta de agua en las presas en el país. Por ejemplo, así luce esta presa en Querétaro. Las tardes de diversión, nado y comercio han quedado atrás en la presa de la soledad en Colón, Querétaro. La presa que daba abundancia y vida a la comunidad de La Salitrera, hoy luce así, seca. Nomás paseos en lancha o así, este es donde todo el turismo venía. Ya no hay nada de agua, ya de plano, ya no hay ni para las plantas, ya de como aquí es puro de riego. La situación se extiende a todo el estado. El monitoreo de Conagua indica que las principales presas de Querétaro yacen vacías. El panorama, la verdad es que es muy triste. Venimos arrastrando la sequía desde el año pasado, es una de las sequías más fuertes que yo creo que hemos estado padeciendo. La verdad es que las presas traen un 10%, ahorita lo estaba yo monitoreando, pero la gran mayoría de las presas están vacías. El sector productivo ha sido uno de los más golpeados. Pero no tienen agua las presas, no tienen agua los bordos. El tema del agua que tiene, por ejemplo, la CEA, pues la CEA va a estar preocupada y ocupada para darle a la sociedad el agua. Entonces, pues los ganaderos no pueden estar desapareciendo cada año que no llueva. Aunque los apoyos han fluido, la condición de sequía ha obligado incluso a los ganaderos a reducir su población hasta en un 40%. Y es que el panorama recrudece, pues la Comisión Estatal de Aguas espera que la primera lluvia del 2024 se presente hasta el mes de septiembre. Como informábamos anoche, las autoridades prevén aún dos meses más de intenso calor, lo que provocaría pues que la sequía sea más extrema en la zona centro del país. Ocho migrantes fueron encontrados muertos hoy en la playa Vicente, el municipio de San Francisco del Mar, esto en Oaxaca. La Fiscalía del Estado informó que los migrantes habrían sufrido un accidente cuando viajaban en una embarcación frente a la costa. Un hombre que iba con ellos fue el único sobreviviente y de acuerdo con sus identificaciones, se presume que estos migrantes sean de origen asiático. En San José del Cabo, en Baja California, sur, guardias nacionales rescataron a dos turistas estadounidenses quienes eran arrastrados por el fuerte oleaje en Playa Costa Azul. Bueno, los dos adultos, pues eran personas adultas mayores que disfrutaban de sus vacaciones en Semana Santa. Luego de ponerlos a salvo, se hizo la recomendación a los turistas de que eviten el fuerte oleaje para no ponerse en riesgo ahí los guardias nacionales asistiendo a estos turistas. Y sobre el tema de la prohibición del ruido de la música de banda en Mazatlán, finalmente los músicos y autoridades llegaron a un acuerdo. El alcalde Edgar González confirmó que permitirán que las bandas puedan tocar en la playa durante un horario específico desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Aquellas agrupaciones que quieran continuar trabajando, pasando ese horario, tendrán que moverse a un área específica en la playa cerca de las letras de Mazatlán y alejadas de la zona hotelera. Ahí solo se les va a permitir tocar a partir de las 10, pues, la noche y hasta la una de la mañana. Y hablando de Mazatlán, este será uno de los sitios turísticos en donde ya se preparan para ver el eclipse total de sol, el cual va a ocurrir el 8 de abril. No falta nada. Sinaloa, Durango, Coahuila, que son los estados donde el eclipse será total, ya se preparan para este evento. El último antecedente de un eclipse total de sol en México nos lleva a 1991. En julio de ese año, millones estuvieron bajo el sol oculto por un lapso de siete minutos. El país se paralizó el mediodía de ese jueves. Los antiguos mexicanos también tuvieron los suyos entre el año 200 y 900 de nuestra era, según los registros. El sol comido, decía la descripción en lengua en agua. O el sol roto, según lo nombraron los mayas. Justo fueron ellos los matemáticos hijos de Kukulcán, los que a partir de complejos cálculos astronómicos registraron una y otra vez a esta unión del sol y la luna, simbiosis de luz y oscuridad. El lunes 8 de abril, el espectáculo de la umbra, ese espacio de casi 200 kilómetros de ancho en el que se verá la fase total del eclipse, comenzará en Sinaloa alrededor de las 11 de la mañana con siete minutos. La sombra de la luna morderá Nayarit, pasará por Durango y se moverá hacia la laguna, donde entrará hacia las 12 de la tarde con 17 minutos. Luego le tocará el desierto de Coahuila y el eclipse se moverá por el estado siguiendo la ruta migrante para dejar el país por la puerta de Texas, hacia la una y media de la tarde. A juzgar por las páginas en redes, Coahuila no parece tan emocionado en términos de web. Solo tiene un micrositio alojado en la página de turismo estatal. El gobierno de Sinaloa, en cambio, creó su página y ha puesto en ella una cuenta regresiva. Además, avisó que suspendió clases el lunes 8 de abril para promover la observación del fenómeno. Y la Secretaría de Turismo de Durango también abrió página electrónica y ahí presume que el municipio de Nazas será el mejor lugar en todo el país para observarlo. Por cierto, las autoridades de Durango informaron que Aeroméxico decidió aumentar dos vuelos diarios hacia Durango y Volaris, uno más, desde y hacia la Ciudad de México, en fechas cercanas al eclipse. Ya se subieron el número de frecuencias para dos o tres días anteriores al eclipse para darle entrada a más gente y, por supuesto, también dos o tres días para después del eclipse, para darle salida a todo ese turismo que estará, pues, prácticamente durante esos días. En la Ciudad de México, donde no se verá el eclipse total, la oferta de lentes para ver el fenómeno incluye hasta la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ofrece gafas certificadas hechas por internos del reclusorio oriente por 88 pesos. Pues, ahorita se están vendiendo bastante bien. Llevamos una venta del 20% ya de la producción total y, pues, los esperamos hasta el día del eclipse, que es el 8 de abril. Para los que prefieran ver el fenómeno desde una pantalla o no quieran invertir en lentes, la NASA preparó una transmisión en vivo del fenómeno con la divulgadora científica Noelia González y el experto Jerónimo Villanueva. Ambos recibirán preguntas del público mientras se desarrolla la transmisión. 8 de abril de 2024. No importa qué pase en la tierra, el hombre, fiel a su curiosidad ancestral, volverá a voltear su mirada al cielo. En Durango, autoridades esperan una ocupación hotelera mínima de 75%, mientras que en Coahuila, la Asociación de Hoteles y Moteles reportan un 100% de ocupaciones en las regiones donde será visible el eclipse. La demanda de hospedaje ha incrementado hasta 10% los costos y paquetes con amenidades que alcanzan hasta 35 mil pesos. En Sinaloa, la Secretaría de Turismo Estatal reporta que las reservaciones en Mazatlán se encuentran por arriba del 95% para esa fecha. Bueno, y recuerde usted, pues, que se pega con el fin de la vacación de Pascua. Bueno, pues, ahí hay un día adicional. Los gobiernos de México y Argentina le bajaron al tono luego las críticas y descalificaciones entre los presidentes López Obrador y Milay. A través de su cuenta de X, la canciller mexicana Alicia Bárcena escribió, tuve una grata conversación con la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mundino. Afirma, afirmamos nuestra relación bilateral de cooperación y respeto mutuo. El domingo, el domingo inician las campañas electorales en cuatro estados para cargos locales, Veracruz, Puebla, Chiapas, Morelos. En Veracruz las campañas son para gobernador y el Congreso local, mientras que en Puebla, Chiapas y Morelos, además de gobernador y congreso local, también va a haber campañas para presidencias municipales. Estos son los candidatos a gobernador en los cuatro estados. En Veracruz, Rocío Nale, de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, compite con José Yunes de la coalición PAN-PRI y PRD y Movimiento Ciudadano, postuló Hipólito Deschamps Espino. En Puebla, en Puebla, Morena y sus aliados postularon al expresidente del Senado, Alejandro Armenta, mientras que el exalcalde de Puebla Capital, Eduardo Rivera, es el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD. Por su parte, Movimiento Ciudadano postuló a Fernando Morales. Por cierto, los tres candidatos presidenciales van a estar en Puebla acompañando a sus candidatos a gobernador en el arranque de sus campañas. Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez van a estar el domingo. Jorge Álvarez Maynes estará en Puebla el lunes. En Chiapas, los candidatos a gobernador son Eduardo Ramírez por la coalición Morena-PT y Partido Verde, Olga Luz Espinosa de la alianza PAN-PRI-PRD, Carla Irasema Muñoz es la candidata de Movimiento Ciudadano. Mientras que en Morelos, son tres mujeres las que van a buscar el gobierno del Estado, Morena-PT y Partido Verde postulan a Margarita González. La coalición PAN-PRI-PRD va a tener como candidata a la ex senadora Lucy Mesa, quien hasta apenas en noviembre pertenecía a Morena, hoy es opositora. Y Movimiento Ciudadano postula a Jessica Ortega. Hace tres años vimos cómo personajes del espectáculo rompieron la veda electoral en apoyo al Partido Verde. Lo recordamos con claridad. En esas campañas, la estrategia se está repitiendo con los llamados influencers en las redes sociales. El Partido Verde va para el Verde. ¿Cómo es el Partido Verde? El Partido Verde. Vamos Verde. En 2021, al menos 100 influencers irrumpieron la veda electoral y compartieron espontáneos mensajes de apoyo al Partido Verde. Fueron evidenciados por usar el mismo guión que les pedía publicar una historia en Instagram 24 horas antes de la elección. Estas menciones terminaron con una multa de 118 millones de pesos al Partido Verde y de 133 mil pesos a 76 influencers. Hoy la historia se repite, pero esta vez las propuestas ambientales del Verde tienen una nueva figura, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Yo lo que yo no sabía es sobre el Reto Verde que literalmente Claudia Sheba realizó porque plantó 40 millones de árboles y plantas para ayudar a la Universidad de la Ciudad de México y guau. Ella es Mariana Grimaldi, conocida como la Niña Fresa en sus TikToks. Cuenta con 5 millones de seguidores en esta red social y casi 2 millones en Instagram. Solo ella subió mensajes de apoyo a Sheinbaum, pero hubo muchos más que se siguieron con el respaldo al Partido Verde. Pero hay leyes nuevas del Verde, me parece. Esta es una propuesta del Partido Verde que se me hizo súper importante. Se me hizo súper interesante una nota que encontré del Partido Verde. La verdad saben que soy súper apartidita, pero encontré que el Partido Verde tiene una ley general de asentamiento humano, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Yo no sé mucho de política. Y esta propuesta busca que los delitos cometidos contra menores de 18 años sean imprescriptibles. Es una iniciativa del Partido Verde. Y algunos, incluso pronunciándose a favor de Omar García Harfuch, candidato a senador y exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum. Cosas súper interesantes que ha hecho Omar Harfuch. Él es el Partido Verde y un funcionario mexicano. Él me parece súper honesto. Habíamos platicado también por aquí que Omar Harfuch va por el Verde. Es muy buen movimiento que el Partido Verde haya postulado a Omar García Harfuch como senador. Por ejemplo, Harfuch es licenciado en Derecho y en Seguridad Pública. Además logró bajar índices de inseguridad en la Ciudad de México. Y tal y como hace tres años, algunos influencers reconocieron que ya han sido buscados por agencias para contratarlos. A mí me contactó la agencia de marketing que está llevando esta campaña publicitaria para este partido político. Y ya total, me explicaron cómo iba a ser la campaña, cómo querían que se viera orgánica, como que tú estabas hablando de temas que te interesan y cuánto te iban a pagar. El Partido Verde fue multado por más de 48 millones de pesos por irrumpir la veda electoral en 2021. Tres años después y a tres meses de las elecciones, el Partido Verde reportará estas menciones como gastos de campaña. Pues si no lo registra como gastos de campaña, queda registrado aquí en los trabajos de Imagen. Bueno, en nueve días, en nueve días, el 7 de abril será el primero de los tres debates presidenciales y el mejor post-debate estará aquí en Imagen Televisión. ¡Fuertes los aplausos para estos chingales! Cara a cara. Juntos, por primera vez. Epicmero Ibarra y Germán Martínez. La mesa más fuerte, la mejor, estará en Imagen Televisión. Y con esto hacemos una pausa. Al regresar David Páramo, volvemos. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué semana para el peso frente al dólar? ¿Qué semana para aquellos que creen que la estabilidad de la economía mexicana solo se refleja en materia de tipo de cambio? El nivel del peso frente al dólar alcanzó su mínimo nivel en los últimos nueve años. Hoy terminó las operaciones en 16 pesos con 56 centavos por dólar, que es un nivel verdaderamente bajo. Yo sé que muchos van a decir que es obra del buen gobierno, de la economía moral y de no sé cuántas cosas más. En contra de este argumento podría decirse que el propio gobierno va a tener el peor déficit en su historia. En contra de este argumento podría decirse que las presiones fiscales están creciendo. Pero no lo voy a hacer. Me voy a quedar con el tipo de cambio y me voy a quedar con esto que es muy importante. El peso se está revaluando como muchas otras monedas frente al dólar porque cada vez hay más señales de que las tasas de interés van a comenzar a disminuir de una manera más importante en los Estados Unidos. Hoy se dio a conocer el dato de que la inflación en los Estados Unidos bajó. Habría que recordar que la Reserva Federal de los Estados Unidos también ya bajó la tasa y el diferencial frente al peso se vuelve más grande. Si hay una estabilidad económica importante, sí, sí la hay, pero también la hay de una confianza en que en Estados Unidos van a seguir mejorando la economía y que el diferencial de tasas con México seguirá siendo muy alto. Quedémonos con esto, quedémonos con recordar los mayores, los de mi edad, que todas las semanas santas en la época del populismo se veían con temor. Las dos peores devaluaciones del peso se dieron aprovechando la semana santa y hoy algunos festejarán que terminamos en 16 pesos con 56 centavos. ¿Qué semana? ¿Qué semana para el peso? Bien, gracias David. Y con esto hacemos una pausa y al regresar los festejos del Viernes Santo en Iztapalapa. Claudia, buenas noches. Manuel, buenas noches. ¿Cómo te fue? Muy bien. Fue una muy grata experiencia. Pero antes vamos a hablar de lo que ocurrió en Roma, porque esta mañana el Papa Francisco rememoró en silencio el dolor de la guerra, la inmigración y la violencia contra las mujeres. Lo hizo desde la ceremonia de la Pasión de Cristo de este Viernes Santo en la Basílica de San Pedro. Se le vio cansado. Llegó al templo incluso en silla de ruedas por los problemas de movilidad que padece. No hubo coros. Oro en silencio ante la tumba de San Pedro. Fue muy especial, un muy especial Viernes Santo. Lo que llamó la atención es que esta noche el Papa Francisco canceló de última hora su asistencia al tradicional Viacrucis en el Coliseo Romano. Según dijo el Vaticano, el motivo fue para preservar su salud en preparación para la vigilia de mañana y la misa del domingo. Pero la silla del Papa ya estaba colocada para presenciar el Viacrucis. Fue retirada unos minutos después, pero es una tradición que el Viacrucis lo presida el Papa. Sin embargo, por motivos de salud, esta es la segunda vez que el Papa Francisco se ausenta. El año pasado no asistió porque estaba en recuperación tras haber sido hospitalizado por bronquitis. Qué imágenes las que acabamos de ver desde el Coliseo en Roma. A nivel mundial es un día muy importante para la religión católica. Pero hoy me tocó estar en una de las conmemoraciones más simbólicas, Manuel. La representación 181 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Pocas veces he visto y sentido una energía así, vibrante, profunda. ¿Qué es el Viernes Santo? ¿Qué representa el Viernes Santo para la fe cristiana? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuántas veces has hecho esto? ¿Y no estás cansado, mi amor? No. ¿Por qué lo haces? Porque a mí me gusta. ¿Por qué te gusta? Porque es una canción para mí. ¿Tú por qué lo haces, Kevin? Porque me ha gustado más. El fervor, la devoción con la que cada una de estas personas pide su manda. Una súplica envuelta en el manto de fe de quienes recorren las calles de Iztapalapa cargando sus cruces. No se puede narrar, pero se siente. Se vive. ¿No estás cansado? Vas a seguirle hasta el final, hasta llegar al cerro. ¿Cuánto te falta? Mucho. Aquí no importa la edad. Lo importante este Viernes Santo es tener una motivación que te traiga aquí. Estas son las historias que peregrinan por las calles del centro de Iztapalapa en Viernes Santo. El día en el que para muchos se escribe la redención de Cristo. Y en la propia cruz, que ha de ser crucificado. ¡Eres! ¡Para que el hombre se maltrate de este modo! Según el encargado de despacho en Iztapalapa, Raúl Basulto Luviano, asistieron solo hoy 1 millón 385 mil personas. Puede ser. Eran más de 3 mil elementos de seguridad, 2 mil personas apoyando en áreas estratégicas de emergencia, puestos de salud y atención social. Fue un muy especial Viernes Santo. Y así terminamos la semana. Muy bien, muchas gracias Claudia. Buenas noches Manuel, buen fin de semana. Buen fin de semana para ti. Y muchas gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Descanse. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes 10 y media de la noche a través de Imagen Televisión por el 3.1. Y síganos también en nuestras redes sociales.